hola aquí de nuevo en esta nueva clase de cómo puedo saber si mi producto es restringido si podemos verlo a través de la partida arancelaria pongo en google operatividad aduanera pongo aranceles y puedo poner restricciones ejemplo vamos a hacer un ejemplo entro a google pongo operatividad aduanera pongo operatividad aduanera y voy a poner arancel le voy a poner la descripción de la mercancía que voy a traer o que quiero poner en consulta por ejemplo tintas pongo tintas y voy a ver aquí si es un producto que requiere o no requiere permiso les voy a ver aquí cuánto paga incluso de aranceles cuánto paga de aranceles si ahí veo que es el 16% 2% este es el igb 16 el 2% es el ipm el arancel el impuesto es el ad valorem acá paga cero esta partida arancelaria y voy a ver en restricciones cuando sale así significa que no está restringido que no requiere ningún permiso pero por ejemplo veamos otra partida arancelaria otro producto veamos aquí en restricciones y quiere decir que si requiere permiso de que entidad con fin competente o sin ermine que son lo que es insumos químicos o bienes fiscalizados aquí a la parte derecha te vas a dar cuenta que hay una base legal le das control c y vas a ir a la parte de google y vas a encontrar incluso la resolución y el decreto supremo de la ley y en esta ley tú que eres el interesado de le traer esta importación de repente te vas a traer ejemplo tintas aquí te vas a dar cuenta de él de las mezclas que si van y las mezclas que no van incluso la composición en fórmulas químicas y de este producto en la ley también hay excepciones ahora veamos otro ejemplo qué pasaría si tú estás buscando aquí en su nar y no sale un producto por ejemplo tú quieres ver laptop si está restringido o no está restringido nuestra aduana peruana es una aduana muy técnica como no vamos a encontrarlo como laptop vamos a buscar en aranceles ecuador a nuestro país vecino vamos a buscar aranceles ecuador puntocom entramos aquí en aranceles ecuador y vamos a buscar laptop qué pasa que nuestra aduana vecina es una aduana muy coloquial quiere decir que vas a tener un fácil acceso si pones laptop te va a dar varias referencias como por ejemplo hacer notebook no incluso hasta algunas con marca acumulador de energía para laptop no la batería para laptop bolsos para laptop te das cuenta te va a dar muchas referencias entonces acá computador laptop hacemos clic y nos va a llevar a la partida arancelaria recuerda que los primeros seis como ya te había hablado en el anterior vídeo en otro vídeo que te hice de la clasificación de partida arancelaria los primeros seis son a nivel mundial entonces agarramos vamos a su nad operatividad aduanera y ponemos el código recuerda que cuando copies el código vas a ponerlo sin puntos y sin espacios máquinas automáticas haces clic ahí y vas a poder si te das cuenta como máquinas automáticas nunca lo ibas a encontrar porque normalmente es un nombre conocido como que como laptop máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos portátiles de peso inferior a 10 kilos restricciones te das cuenta que es un producto que requiere permisos de la mtc aquí está la ley que lo ampara la base legal entonces hacemos clic derecho control c control b lo copias y vas a buscar la ley en google si te vas a dar la resolución y te vas a dar cuenta que aquí está incluso la base legal tú que eres interesado vuelves a leer y te vas a dar cuenta que también hay excepciones por ejemplo no son considerados mercancías restringidas tal 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 producto y aquí dice aprobar exoneración del permiso de internamiento de una unidad de dron de helicópteros por ejemplo aviones o helicópteros modelos reducidos a escala a control remoto por ejemplo está exonerado también está traer lo que son acá todo este detalle descripción de equipos y puedes leer todo lo que es esta ley si el interesado siempre tiene que leer ahora señorita y como sacó este permiso de internamiento como lo sacó como sacó este permiso de este producto restringido como sacó mi producto de la aduana si es que sí o sí requiero este permiso primero tienes que saber cuáles son productos restringidos si veamos aquí también te voy a hacer un resumen de qué productos están restringidos por ejemplo los celulares la laptop el smartwatch con chip o sin chip gps neumáticos están restringidos si quiere decir que requiere un permiso de la mtc cómo sacó ese permiso mediante la ventanilla única de comercio exterior llamada buce.gov.pe online lo vas a sacar ese permiso te van a pedir que adjuntes factura que adjuntes lo que es traducción de factura vas a adjuntar ficha técnica etcétera primero tienes que unirte homologarte a la buce como casa comercializadora porque vas a traer más de cinco unidades sí y luego sacas el permiso de internamiento eso es en cuanto a la mtc en cuanto a digesta qué productos están restringidos medicinas instrumentos médicos juguetes útiles de escritorio detergentes maquillaje aceite muchos de los productos comestibles requieren registro sanitario por ejemplo cenaza cenaza quienes traen lo que es granos los que traen arroz, lentejas, frijoles, café esos requieren permisos e inspecciones de cenaza por ejemplo otros productos como la congeladora, la conservadora que tienen gas refrigerante para medir el CO2 quiere decir que ellos tienen que sacar permisos en la OTO, oficina técnica de ozono para que vean cuánto emite de CO2 y todo eso ahora vemos por ejemplo otro producto que es la comida para pescados lo que es comida para pescados donde lo tramito en Sanipés de acuerdo al producto de acuerdo a lo que tú veas si es que está restringido o no está restringido y en la entidad competente que le corresponde tú vas a sacar el permiso ¿cómo saco el permiso? a través de tu clavesol tienes que tener tu RUC, tu clavesol y entrar a la ventanilla única de comercio exterior y ahí te van a ir pidiendo a que adjuntes los documentos que tú necesites para poder sacar los permisos ¿sí? en otro video te voy a enseñar cómo se utiliza la ventanilla única de comercio exterior la BUSE recuerda que cada producto es un mundo yo te voy a enseñar un ejemplo como para que tú puedas ir aprendiendo cómo ingresar a esa ventanilla única de comercio exterior también puedes entrar a su página web de esa ventanilla y vas a poder ver los procedimientos y manuales también cómo se usa ¿sí? en otro video yo te haré de manera resumida cómo se ingresa ahora para terminar esta clase recuerda que cada ministerio y entidad competente de cada país tienen leyes de qué productos pueden ingresar con normalidad y qué productos no que requieren sí permisos ¿sí? eh recuerda que estos permisos pueden demorar 5, 10, 20, 30, 180 días hábiles algunos 6 meses para poder recién darte el permiso todos los permisos se tienen que sacar antes de traer la importación ¿sí? antes de traer la importación excepciones de los productos restringidos ¿qué excepciones tienen los productos restringidos? por ejemplo para uso personal menos de 200 dólares tú puedes traer 4 unidades de perfumes maquillajes un labial un rimel otro labial un set de sombras lo sugerible es que compres un set de sombras o paletas morfe que están de moda puedes traer 4 paletas morfe no válido un trío de labial un trío de rimel eso no es válido tiene que ser un labial un rimel un labial un set de sombras pero si vas a traer maquillajes lo que puedes hacer es traer de a 4 de 4 en 4 4 veces al año ¿sí? incluso también puedes utilizar el DNI de tu mamá de tu hermana de tu familia de un amigo de alguien para que vaya trayendo las 4 unidades lo que más se vende maquillaje por ahora y que es legalmente es traerte set de morfe set de morfe ¿sí? en cada envío 4 unidades si son 4 veces al año quiere decir 4 por 4 16 y puedes traer para uso personal también una laptop un drone sin permiso como restringido solo para uso personal así que ten en cuenta estas excepciones de los productos restringidos nos vemos en la siguiente clase ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!